Música 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 Ok, después de 8 horas de viaje Aquí vamos a desayunar allá en el hotel Pero... Espera Música Música No Música Música Hola que tal amigos Les habla su amiga Lady Maravilla Estas bien peñejo Bien peñejo Ay este video es para Decirles que esta noche nos vemos Me veo guapo Por favor de aquí deja de grabar Es algo muy personal Por favor Soy su amiga Lady Maravilla Les mando un besote Y nos vemos por esta noche Hola Muy buenos días ¿Cómo estás? Muy bien Maravillito Muy bien Muy muy bien Oye Maravilla Tengo una duda Solamente quisiera preguntarte En mi maleta Habían dejado una carta ¿Lo fuiste? ¿Te gustó? Ah si claro ¿Te gustó? Muy linda de verdad Y en otra ocasión Vi un sándwich Ahora yo que hago con esta mierda ¿También te gustó? Diablo señorita Muy delicioso por cierto Esa era la idea Maravillosa jugada Y la última me habían dejado unos chocolates Pero no sé Si eran de alguien o para alguien Obviamente eran para alguien ¿Te gustaron? No ni verga Ni verga güey Creo que está más que claro ¿no? Ok entonces creo que Solamente tengo una pequeña pregunta Si tú quisieras salir a tomar algo conmigo Podríamos platicar Claro pero Primero tendrías que ir a llevarme a comprar ropa O así O no quieres que salga así contigo En ese momento Sel sintió el verdadero terror Ok me parece muy bien Vale Me encantaría Ok Que tengas excelente tarde Gracias Gracias Hasta siempre 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 Gracias 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 Gracias.